¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabo de decidir que voy a hacer un vlog de unos días en París, porque, a ver, esta es prácticamente mi última semana de vacaciones, porque luego empiezan los Juegos Olímpicos y voy a trabajar ahí, entonces sí, igual voy a hacer cosas interesantes y nada, bueno, los voy a llevar y también vamos a hablar de muchos temas, mucho chisme, porque pues mi vida ha cambiado mucho y no ha contado nada por acá. Ya pues bueno, me estoy alisando para ir al gimnasio, hoy día es día de abdominales, luego hombros, pecho, tríceps y cardio, sí, voy con gorro porque, bueno, miren la verdad, ahorita, ahorita no está haciendo mucho calor, pero estos dos días he estado quemando horrores. París, luego de que toda la primera mitad de verano ha estado así terrible. Y pues bueno, sí, ya, voy a llevar un polo para hacer ejercicio, porque no voy a hacer con este, este es solo para protección, para ir un poco cubierta, ¿saben por qué? Porque soy mujer. Y mi manedero, las chaves. Y ya, voy a dejar a Loli. No, pues sí, ya volviendo del gimnasio voy a tener que pasar a hacer unas compras. Creo que es la parte que menos me gusta, o sea, hasta ahora, de hecho, me gusta trapear mi casa, pero prefiero trapear a hacer compras. Ahora, toquí en el gimnasio escuchando canciones de Sharpay y el band de High School Musical, ¿por qué? Porque es el mood correcto, es la forma de vivir que todos merecemos, ¿saben? Así que bueno, recomendado. Dios, ya terminé el gimnasio. Bueno, no grabé mucho, pero ya, bueno, ya, vamos. Tengo que bañarse, tengo que ser productiva. Y luego salir al karaoke, creo que voy a salir al karaoke, con Narmine, mi estimadísima Narmine, que ahorita está en París, y que según ella va a ser su primer vlog de YouTube. Espero que todo esto se escuche. En el último video, de verdad, el audio estuvo... Hola. Bueno, ya me bañé, ya me cambié, preparé mi proteína, y sí, la tomo acá porque vivo sola y... Y... Bueno, un poco de chisme, va. Primero, que ahora estoy soltera. Hace poco terminé con mi pareja, y pues, como ya saben, he vuelto a París para seguir mi vida acá. Ahora estoy aprendiendo totalmente como a estar sola. Y también hacer más amigos de amigas, salir más y eso, pero pues la mayoría del tiempo me la paso sola. Y sí, estoy aprendiendo muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Entre ellas, como que me estoy cuidando más. O sea, como autocuidado y así, mi piel, mi salud, todo. Sí tengo problemas para dormir. Pero les trato en lo posible, en lo que puedo manejar, de hacer lo mejor. O sea, lo que sé que es lo mejor para mí. Por ejemplo, pues ya saben que ahora estoy en el gimnasio. Les voy a contar como un poco de mi rutina. Ya que, a ver, ahorita yo estaba pensando que es como que un poquito extrema, digamos. No es extrema, es como una rutina dedicada, ¿saben? A mí, a darme amor. O sea, estoy como el 50% del día trabajando en mí. A ver, veamos. Primero me despierto. Me despierto, preparo el desayuno de Loli. Y preparo mi desayuno. Y me tomo unas vitaminas que son como para mujeres. Que luego me lavo los dientes y todo que ahora estoy usando el dental, enjuague bucal y así. Que son más pasos porque realmente antes solo me cepillaba ya. ¿Saben? Pero ahora como, no. Decidí que voy a mejorar mi vida. Tengo que mejorarla como totalmente. Ya. Entonces hago eso. O sea, solo como que estoy hablando de cosas de autocuidado. Porque aquí también entra la cuestión de que de vez en cuando leo. O trato de tocar un instrumento para relajarme. Y también veo series. Y escribo en mi diario. Muy importante. El journal. Tomo mis vitaminas. Me lavo los dientes muy bien. Y así, la cara. Y ya con bloqueador me voy al gimnasio. Y luego regreso. Y me he comprado una proteína para tomar luego el gimnasio. ¿Por qué? Porque soy vegetariana. Y yo siento que mi dieta pues no es la más balanceada del mundo. Porque la verdad es que en proteína lo máximo que como son menestras y huevo. Y siento que igual me falta más proteína. Y ya me baño. Que en el baño pues también es otra cuestión. Porque ahora implementé el bañarme con esponja. Como... O sea, supuestamente era malo. Pero dije no. ¿Sabes qué? Es que a mí me gusta. Bañarme con esponja. Así que lo voy a hacer. Entonces sí. Tengo un jabón para el cuerpo. Un jabón para la espalda. Y pues un jabón íntimo siendo mujer. En mi cabello también como que trato de cuidarlo bastante. De tenerlo lindo siempre. Y dos veces a la semana estoy yendo al sauna del gimnasio. Ya me he hecho cremas. Que es aceite de coco en todo el cuerpo. Y... Una crema que es como que... Esta. Que es muy, muy, muy buena. Hidratante para las manos y para los pies. Y sí. Bueno. Un poco de maquillaje. Para verme bien. Cejas. Blush. Y ya está. Y pues... Usar siempre accesorios. Tratar de vestirme bonita. Para sentirme bien. Y en la noche antes de dormir. Leer un poquito. Y igual volverme a echar crema hidratante en el cuerpo. Entonces... Es como que... Pienso ya. A ver. Es una cuestión de amor propio que está un poco larga. Sí. Pero... Pienso... O sea. Estoy de vacaciones. Y si no es ahora... ¿Cuándo me voy a tratar así? O sea... No es como que tenga muchísimo por hacer ahorita. Porque no estoy trabajando. Estoy esperando que me llamen. De una cuestión que me van a llamar. Así que... Pues... Estoy muy feliz, la verdad. Con mi nueva rutina. Me siento muy bien. Y me siento muy amada. Ya me estoy yendo a comprar. Sí. Me fui con mi vestido de princesa. Y eso lo voy a comprar. Más tarde ya. Pero creo que... No sé si me quedo con el mismo vestido. Me cambio de vestido. Pero pues bueno, así. Así una se va a hacer las compras en París. Con el carrito. Importante. Porque no voy a cargar las cosas. Encontré este jamón vegetal supuestamente. Y creo que me lo voy a llevar. La vez pasada es que... Una amiga me invitó jamón vegano. Dios, qué delicia. No me lo podía creer. Así que bueno, ya. Ya está. Me llevo así. Sí. Está barato. Solo dos euros. Bueno, les cuento que... Estoy buscando un suavizante. Y todos huelen bien feo. Pues ya volví. Encontré un suavizante que huele rico. Estoy muy agradecida. Con Diosito. Por eso. Compré plátano. Para mis desayunos fit. De hecho, es plátano peruano. Compré esto que es masivo. Para lavar ropa. Necesario. Y como es así. Medio genérico. Pues ya tengo el suavizante. O sea que... Que hay... Cómo decir. Balance. Para que huela... Bueno. Luego. Mis mega huevos. Que esto me lo acaban una semana. Me compré el jamón. Y dos como milanesas. Vegetarianas. O veganas. No sé. Pero pues son vegetales. Unas verduras. O sea. Zanahoria. Nabu. Y bolsas de basura. Y todo esto salió... 22 euros. ... ... ... Ahora estoy básicamente trabajando Estoy publicando como cosas de Gema De mis collares y eso Pero ya me tengo que arreglar Porque en breves voy a salir Y no sé si salir en vestido Porque no sé qué tanto calor hace O sea, yo saldría en vestido Porque sé que hace calor Pero Como que de la nada Se pone frío y empieza a correr mucho viento Bueno, ya Ya voy a ver un suéter Bueno, les voy a dejar mis grabaciones De mi outfit por ahí Porque ya tengo que salir Apuradamente, pero Muy apuradamente, ahorita Influencers Bueno, estamos en un bar Me están intentando hablar con chicos Hablar con chicos y no quiero Y además no me gusta la mitad de los que me están eligiendo en Tinder Te parece incoherente ¿Qué piensas de la situación de la habitación? Imagina Puedes decirlo en inglés, francés O francés No existe Y no quiere existir a mi me gustan los hombres si me gustan pero no lo que quiero decir es que no me gusta hablar con gente me cogen el día y el tiempo y no es lo que necesito ahora mismo te necesito fantasear a hombres escribir sobre hombres imaginarios pero no salir con hombres amigos ayer me vino el periodo y tuve la peor noche de mi vida me desperté muchas veces con dolores terribles y hasta cuando estaba durmiendo ya la primera vez me acosté y me estaba quedando dormida y escuché como que alguien me hablaba me dio mucho miedo porque también se escuchaban muchos sonidos en la casa ya estoy lista para ir al gimnasio ay dios me duelen los brazos y el pecho y así porque ayer hice superior en en el gimnasio pero bueno igual voy hoy porque hoy día tocan piernas ya mañana no voy a ir porque porque mañana seguro me va a doler todo el cuerpo un ojito y eso ese soy yo estoy esperando que mi celular tenga una temperatura decente para poder salir porque este pues hasta ahorita no me llegan nada de los Juegos Olímpicos y empiezan en dos días so voy a ir personalmente a decir qué pasa me me ¡Suscríbete al canal! No quiero grabar para mi vlog, sigo sin grabar Pero no he hablado en el vlog O sea, he hablado esta mañana y en la cara de... Vamos a irnos de fiesta A ver si se hace, aunque vamos a ir a un sitio de ahí Últimamente, I'm so gay Por las canciones que escucho ¿Tu mamá ve mis videos? ¡Qué linda! Saludos a la mamá de Mai La quiero mucho Ahora, no sabemos si nos van a dejar entrar o algo Porque ya son la... Casi la una Y realmente si es bien tarde, porque sobre todo es miércoles Miércoles a las noches Muy demasiado Pero hay mucha gente, ya mira Aquí Ayer... Ayer no grabé mucho Pero... Es porque estaba divirtiéndome con mis amigos Hoy día sí les voy a grabar Este es mi outfit Y estoy... Estoy manifestando que... Que no salga el sol De hecho Que se quede templado Porque si sale sol Me muero O sea, igual voy a llevar mi gorro Pero mi gorro es azul Y no tengo otro Así que... Bueno, aquí es Y ayer había muchísima gente Por lo que quería venir Temprano Pero... Ayer me dormí un poquito tarde Me desperté un poquito tarde Entonces estoy un poquito tarde Que risa que... Terminó la 10 y todos le aplaudieron Pero luego pusieron el volumen de la inauguración Y todo el mundo empezó a gritar F Pokemon AscindG Ave ¿Qué es lo haces? ¿Qué es lo haces? ¡Espólata! ¿Qué es lo que asabi? Nadia copa ¡Suscríbete!